Muchas gracias. Se parecen a las esferas para vivir un deseo. Eso es, porque el dios de la tierra es del planeta Namekusei. Recuerdo que esas esferas de los deseos serán mucho más grandes. Ah, tal vez fue mi imaginación. No, señor Bills, no fue su imaginación. Las esferas de los deseos de la tierra son de menor tamaño. Salve ahí, Shenlong, y concédeme mi deseo. ¡Ajú, Shenlong! ¡Ah! ¡Muy maldita, ya próxima vez que os me hambre, estuve de hecho, May! Amo, Phil, mire lo que está allá arriba. ¿Qué dices? ¡Es él! ¡Es el loco! ¡No era mentira! ¡Las esferas del dragón estaban ahí! Y no dirás, eso significa que todo este tiempo estaba en lo correcto. ¡Vamos, tenemos que regresar a ese marco! ¡Nada de qué es! ¿Quién? ¡Reven! ¡Reven! ¡Reven como si su vida dependiera de ellos! ¡Te cumpliré cualquier decisión!